¡Suscríbete al canal! En el torneo Fútbol Frontier Así que, no sé si ahora mismo estábamos en ese punto, la verdad Llevo unos días sin jugar Por eso ando un poco, quizá, perdido con la historia Pero creo que sí, creo que en el punto en el que estábamos era ese Wintersy se había ido Bobby lo ha mirado y no lo tenemos en plantilla Y creo que ahora, pues es eso, ¿no? Tenemos que buscar a un nuevo entrenador Mark, Nelly me lo acaba de contar todo Me siento responsable por lo que ha ocurrido con Wintersy Lamento que todo ya ha acabado así Esto fue lo mismo que ocurrió hace 40 años Cuando desapareció el Inazuma Eleven Mark, esta vez tienes que jugar contra la Royal Y acabar con su nefasta hegemonía Sí, señor Para tratar de ayudaros Te voy a presentar a un entrenador que conozco Mark, pásate por el restaurante de Fideos Ray Ray Que hay en el barrio de tiendas ¿El restaurante Ray Ray? Papá, ¿qué quieres decir con eso? Si vais ahí, os encontraréis a un antiguo compañero mío de instituto El antiguo capitán del Inazuma ¿El capitán del Inazuma? Increíble, yo que me moría de ganas de conocer a algún miembro del Inazuma Eleven Seguro que sería un entrenador excelente Sí, vamos al Ray Ray Espérame Bobby, no tardaremos en ir a ayudarte Mark, vaya, ya se ha ido Hace 40 años, algo de todo esto no me gusta Tengo que ir a ayudar a Bobby Papá, ¿se los apañarán todos bien? Seguro que saldrá adelante, confía en ello Eso lo único que podemos hacer es esperar Así es, Sonic Así es Vale, puedes ir a la calle Peatonal del barrio de tiendas ¿Lo veis? Todo bien, todo correcto Vale, también he estado mirando Creo que he estado mirando algunas cosas Y... De los personajes estos Fichables, especiales Hay alguno que se puede fichar Y que yo no había hecho bien el El método de encuentro, digamos Ya iremos a por ellos Ya iremos a por ellos La calle peatonal está ¿No había algo de eso en la calle peatonal? Vamos a ir a la calle peatonal Creo que había, no sé si un cofre o una llave o algo Puede ser, eh Le está dando a mí que sí Pachanguita, señores Pachanguita Ahí tenemos a Sam Nathan y Axel Venga, sí, sí, sí Que no me aguantes tú ya Vale, vale, vale Me da a mí que no llevo puntos, eh Ah, pues sí que llevaba con Nathan El tiro va quizá un poco fuera Uf Vamos a confiar en que va adentro, ¿no? Igual va un poquito fuera el tiro giratorio de Nathan A ver Entra, ¿no? Entra, entra, entra Eso es dentro Eso es dentro Ok Pues ahí está Debería cambiar a... Sí, voy a cambiar a los jugadores Vamos a cambiar a los jugadores porque Sam, Axel, Nathan van con pocos puntos Vamos a poner a Steve Steve y Kevin para rematar, por ejemplo ¿Y Kevin atrás para robar? Venga Por ejemplo Mira Jim Mira Jim, el tío Vale Por aquí era Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Por aquí No quiero pachangas No quiero pachangas No quiero pachangas No hay pachangas Gracias Hola Esto es una alcantarilla Sí, es una alcantarilla Sí Vale, ahí es donde tenemos que ir Al restaurante de Fideos A ver Oye, guapa ¿Te vienes conmigo a tomar algo? Pero bueno Pues no sé Uff Malo No, no, no Cómprame el juego Cómpramelo Y esta será la madre No seas caprichoso Toma A callar Soy uno de los dependientes de la tienda de deportes que había al otro lado Acabo de ver que han abierto otra enorme Con razón no venían casi clientes Dichosa competencia Ay, chico Eso es una barrita No es la llave que busco Por aquí cerca hay un almacén Ten cuidado al pasar por ahí Hay un almacén ¿Puedo ir por aquí? Eh, sí Ah, de hecho estamos en la zona del almacén Vale, esto lo visitaremos en un momento porque creo que hay que venir aquí Más adelante para algo De hecho Creo recordar para qué era Pero vendremos, vendremos aquí en un futuro Agua isotónica No, la llave No, no voy a encontrar la llave Vale, esto es para salir Por abajo está el almacén Eh, pensaba que estaba aquí la llave Me habré saltado algún cofre o algo Eh Llave de pabellón, chicos Con eso, pues Iremos a lo que trompe hay Para un día que puedo venir a comer fideos y voy al cascarrabias y me echar al restaurante Decía que estaba armando follón Pues vaya El cascarrabias que tiene nombre ¿Qué apellido? Seguimos Gilman Pero bueno Eh, muchachos, no puedes entrar como si estuvieras en tu casa Aún no hemos abierto Eh Perdón, estoy buscando al capitán de Lianazuma Eleven ¿Qué? ¿Qué has dicho? Pertenecemos al equipo de fútbol del Instituto Raimond Fútbol Pero nos hemos quedado sin entrenador y no podremos jugar contra la roya en la cadena y sin uno Haremos lo que sea para que no nos descalifiquen Por eso Chaval, no estás hablando con la persona adecuada ¿Eh? Esto es un restaurante de fideos No tengo tiempo ni ganas de hablar sobre fútbol Ah, va, vale Vete con viento fresco Pero Que no te lo tenga que repetir Perdón Me ha puesto agresivo a Seymour Un poquito Qué raro Estoy seguro que el padre de Nelly me ha dicho que viniera aquí Supongo que tendré que esperar a ver si viene por aquí algún miembro de Lianazuma Eleven Nos volvemos a ver, Mark Tú eres Al final has venido al Ray Ray ¿A qué te refieres? ¿Has conseguido ver a alguien de Lianazuma Eleven? ¿Eh? ¿Entonces los Lianazuma Eleven realmente vienen a este restaurante? Sí Lo raro es que no estoy aquí ahora ¿En serio? Entonces Voy a esperar hasta que aparezcan Vaya Así que no has visto ninguno Oye Pero aunque esperes Es posible que no aparezcan Aunque también es posible que hayas conocido ya a alguien de Lianazuma Eleven en otra parte ¿Eh? ¿Qué quieres decir? A Arthur Swift le llamaban el Muro de Acero del Raymon Era uno de los defensas de Lianazuma Eleven ¿No lo sabías? ¿Eh? ¿A Arthur era de Lianazuma Eleven? ¿Y eso tú cómo lo sabes? Yo era periodista deportivo Y mi ilusión siempre fue volver a verlos en la Zuma Eleven reunidos ¿En serio? Gracias por decírmelo Smith Me llamo Gregory Smith Gracias Smith No puedo creer que Arthur formase parte de la Zuma Eleven Entonces Eso significa que ¿Puede que Arthur acepte ser el nuevo entrenador del equipo? Tengo que ir a pedírselo Ah Espera Mark Aún no he terminado de Gracias Smith Me voy a la Ribera del Río Hasta luego Pero si ya se ha ido el chiquillo Nada le importa más que el fútbol Es igual que el Aguero Igualito Igualito que el Aguero Vale Bueno vamos Me han puesto aquí Pero puedo salir por el otro lado más rápido Porque desde aquí arriba a la derecha Voy directamente al mapa Y es a donde vamos a ir Vamos al mapa Sí A la Ribera del Río Busquemos a Arthur Mira la música Mira la música Como suena De tranquilidad De alegría Y de hablar con Arthur Tú ¿Cuánto tiempo? Ah Pero es tú Los sueños no han pasado en balde Te veo muy mayor Mira a quien fue a hablar Va ¿Sigues trabajando para la ley? Eso me temo ¿Y todavía le siguen la pista? Después de 40 años Pues sí Veo que no te rindes así como así No es tan fácil superarlo Perseguiré a ese desgraciado Hasta que consiga desenmascararle Ya veo Entonces buena suerte Puede que no tenga que seguir con esto mucho más Ahora mismo le estoy pisando los talones Ah, pues mira que bien Pero ese tema a mí ya no me interesa Menudo cobarde estás hecho Lo que tú digas Hoy he recordado cosas muy desagradables ¿Por culpa de ese chaval? Quizá eso sea justo lo que necesitabas Para volver a entrar en acción después de 40 años Hazlo por David Chicos David, eh David, David Vale Vamos a entrar aquí ya Arthur, ¿qué pasa? Arthur, Arthur Me han dicho que formaba parte de Lina Zuma Eleven A ver, ¿cómo? ¿Dándose oídos? Por eso conocías el remate de dragón Mi intendentenamiento era igual que el del cuaderno de mi abuelo, ¿verdad? Tengo un favor especial que pedirte a Arthur Sweet del Lina Zuma Eleven ¿Por favor? Como nuestro equipo no tiene entrenador No podemos disputar el partido contra la Royal Academy Por culpa de eso ni siquiera puedo ayudar a un amigo mío Arthur, por favor ¿Podrías ser entrenador del Raymond? Ah, Mark No quiero parecer negativo, pero Lo mejor para vosotros sería que os retiraréis el torneo ¿Eh? ¿Por qué? Puede que la mejor forma de ayudar a tu amigo sea evitando la confrontación con la Royal En cambio, si les planteáis caras puede que todos los miembros del equipo salgáis mal parados ¿Pero eso piensas que deberíamos renunciar al partido? Pero eso es justo lo que la Royal le espera que hagamos En este caso lo más importante es no provocar a la Royal Academy ¿Cómo puedes decir eso? ¿Realmente está convencido de que es lo mejor? ¿De verdad? Un miembro de mi Azuma Eleven jamás diría algo así Yo desde luego no pienso así Mark Hablaba Celia, no sabía que había hablado Eh, ¿qué pasa, Cielo? Silvia se ha marchado a la caseta del club para ir a ayudar a Bobby ¿Silvia? ¿Pero ya sabéis dónde está Bobby? Sí, según el club de periodismo se ha llevado a Bobby a la torre ¿Y se lo han llevado? ¿Quién? ¿La Royal? Sí, eso me temo En cuanto Silvia se ha enterado ha salido corriendo Silvia y Bobby están en peligro, tienes que ayudarles, por favor La torre no está muy lejos de aquí, todavía podremos llegar a tiempo Vamos a la torre rápido ¿De acuerdo? Vamos a la torre Arthur, todavía no hemos terminado de hablar Porque yo nunca me doy por vencido Vaya, nunca te hayas por vencido, ¿eh? Aquí me recuerda esa frase Él me dijo lo mismo hace mucho, mucho tiempo Arthur, ¿realmente crees que eso es lo mejor? Tú ¿Así que tú has sido el que le has tirado que estuvo en el Niazuma Eleven? Sí, pero yo ni siquiera le he sugerido que viniese hasta aquí Además, aunque no hubiese dicho nada, seguro que lo habrían acabado descubriendo yo solitos No me esperaba que tú también le rechazaras Es el único equipo capaz de derrotar a la Royal Academy Quizás tengas razón, pero yo lo único que quiero hacer es enseñar a jugar al fútbol ¿Qué crees que puede enseñar a alguien que acaba de abandonar al nieto de David? Bueno, yo... Al fin y al cabo ni siquiera eres capaz de enseñar lo más importante en el fútbol ¿Lo más importante? Ven conmigo Si después de ver lo que va a ocurrir ahora sigues pensando lo mismo, ya no existiré más Es hora de que recuerdes las cosas que has olvidado Por ahí atrás Vamos de ahí Vámonos, dirección... Torre Dirección a la torre, ¿no? Bobby, me has traicionado y ahora pagarás tu deslealtad Eliminaremos al traidor Ya no puedo volver al Raimon ni a la Royal Me da igual lo que pase conmigo Pero no dejaré que sigáis causando problemas a mis amigos Atacad cuando queráis, no os tengo miedo Qué valiente, Bobby, haré que te arrepientas habernos traicionado ¡Basta! Silvia, ¿qué haces aquí? ¿Cómo puedes decir que no te importa? Hemos estado buscando por todas partes Para ayudarte ¿Ayudarme? Sí Claro, dejad en paz a Bobby Celia Ya es suficiente, Winters, y aléjate de Bobby ¿Eh? Mar Tan impertinentes como siempre Eso es algo que siempre me ha hinchado las narices Acabad con ellos Eliminaremos al traidor Bobby no es ningún traidor Bobby es uno de nosotros Mark Hoy voy a destruir el club de fútbol de una vez por todas A ver si eres capaz Yo no pienso perder ante un equipo como la Royal ¡Vamos, Bobby! Vale Uh Partido es pa' changa, ¿no? Haz que Bobby pueda salir a jugar Venga, Bobby A jugar, Bobby Que te pones un poquito pesado, eh Bobby, a jugar ¿Listo? Listo ¿No lo quieres? Traidor Vale, ¿con quién vamos? Vamos con Jimmy Con Steve Ok Eh, pues Steve va a ser el que remande Vale Buena jugada Buena jugada Creo que ha estado bien Toquecitos rápidos Avanzando Disparo rodante Y esto Pues lo más normal es que sea gol No debería tener super técnica de parada, ¿no? No tiene Es gol No va fuera, ¿no? No, no va fuera, chicos Ahí está Venga, fácil Misión fracasada Retirada Lo lamentaréis ¿Estás bien, Bobby? ¿A dónde te crees que vas? A Roger and Raymond Me he traicionado a ambos equipos Ya no tengo dónde ir Pero si tú nos has salvado de sufrir un accidente Eso no es suficiente para arreglar las cosas que he hecho Tengo que pagar por ello ¿Qué? No seas bobo No seas bobo, Bobby No te he dicho que confío en ti Cuando un amigo dice que cree en ti Quiere decir que lo harás siempre Somos más que compañeros de equipo Somos amigos Juega el fútbol con nosotros No pienses en pagar por el pasado Y piensa en los goles futuros Mark ¿Lo veis? Todavía quería algo así Vosotros os vendría bien ese espíritu tan propio, David Como en los viejos tiempos Ha sonado como... No seas tonto, Seymour Si el portero no cree en su equipo ¿Qué crees que va a pasar? El fútbol no es un deporte individual El fútbol se juega junto con tus amigos Y por eso debes confiar en los demás Cuando un amigo te dice que cree en ti Quiere decir que lo harás siempre ¿Entrenador? Volvamos al instituto Tenemos que entrenar mucho si queremos ganar a la Royal Tú también, Bobby ¿No crees que te vas a liberar del entrenamiento? Sí, podéis contar conmigo ¿A qué estamos esperando? Corramos hasta el campo Han atravesado la farola Bienvenido, Bobby Gracias, Silvia Creo que esta vez he conseguido proteger algo muy importante ¿Eh? ¿Algo muy importante? Sí La promesa que le hicimos a Eric cuando estábamos en Estados Unidos Flashback Bobby, Silvia Prometeme que siempre jugaremos al fútbol juntos Ah, aquella promesa Lo siento No pretendía traerte malos recuerdos Para aquel entonces siempre intentaba alcanzarle Cuanto más le intentaba más Me costaba estar a su altura Pero Mark es distinto Él está a la altura de Eric Pensaba que si no llegaba el nivel de Marco al de Eric No tendría sentido seguir jugando al fútbol Pero he cambiado de opinión A partir de ahora jugaré al fútbol junto a Mark Y pase lo que pase Nunca dejaré de jugar De esta forma podría cumplir la promesa que le hizo a Eric Sí, es cierto Venga, vamos a jugar al fútbol, Bobby Vale Ani, Bobby, yo también voy a jugar Silvia Claro, eso molaría Un momento, chicos Todavía no hemos encontrado un nuevo entrenador ¿Qué vamos a hacer? Todavía tenemos tiempo Seguro que hay un montón de gente a la que le gusta el fútbol Alto ahí, muchacho ¿Eh? Eres el del restaurante de fideos, ¿no? He escuchado lo que estabais diciendo Sí Habrá mucha gente por ahí a la que le gusta el fútbol Pero muy poca daría su vida por él Nadie lo haría Algo yo El capitán de los Inazuma Eleven Seymour Hillman ¿Eh? ¿Entonces? ¿Tú eras el capitán de los Inazuma Eleven? No hacéis nada mal Vuestra chispa ha vuelto a encender en mí la llama del fútbol Escúchame bien, Mark Desde hoy este viejo será vuestro nuevo entrenador ¿Lo dices en serio? Gracias Seymour, perdón Entrenador Hillman Podéis saber que soy muy estricto Vais a tener que entrenaros muy duros para ganar a Royal Sí, entrenador Lo haremos Os meteréis al mismo entrenamiento que solíais realizar en Inazuma Eleven ¡Arzul! Estos son los únicos que podéis derrotar a Raidark ¡Vamos! ¿Resistiréis el entrenamiento? Sí, entrenador Gracias a ti Venceremos al arroyo de la Academy Así me gusta Os espero en el campo del Rango Sentados allí cuando estéis listos Os entrenaremos hasta vuestro mismísimo límite ¡Vamos chicos! ¡Adelante! Me llaman ¿Eres el número de...? Lo siento chicos, os he tirado Enseguida os alcanzo ¡Vale! No tardes Bien Ahora solo tenemos que encontrar a los demás ¡Tú! Aunque quede un poco para partido No significa que... No me vas a engañar con eso No me vuelvas a llamar Yo no era ni la persona que solías ser Ahora solo eres Jude Shack La estrella de la roya de la Academy ¡Tú! Smith ha estado bien atento Smith atento Pona Bobby de titular Es necesario Es necesario que yo ponga Bobby de titular A ver Ya que nos ponemos voy a cambiar el once entero Ya que nos ponemos, nos ponemos Eh... Bobby Jim o Peabody Peabody Vale, este era... Sí, este es el once que estábamos utilizando De hecho El once va a ser este con Stephen Banda Porque Stephen no tiene técnicas de recuperación Y Timmy sí Ah, espérate Claro Y me está sobrando... Me estaba sobrando... Eh... Willy Vale Ahí vamos, eh Pero no tenemos partido, ¿no? Ve al campo cuando estés listo Vale, no estoy listo Bueno, o si estoy listo No sé No, no, no estoy listo Vamos a hacer una cosa Primero hay que curarse Eso es evidente Pero también hay cosas por hacer Por ejemplo Eh... Nazan Vas a entrar aquí Ok, Nazan Vas a entrar aquí Eh... Quítame a Jim de aquí Porque esto... Este de aquí va a tirar Esos son los ofensivos Vamos a ir a por Millie Eh... Miles En el juego se llama Miles Miles Pero en el anime lo decían Millie La serie le dicen Millie El compañero de Nazan Del club de atletismo Que no nos aparecía No porque fuese de otro episodio Sino porque tenía que llevar a Nazan En el equipo Era... Era un detalle importante ese Sí Tenía que llevar a Nazan En el equipo Vale, ¿cuál es el de atletismo? No ¿Tú eres el de atletismo? No parece que este sea el de atletismo No No es el de tenis No parecía No parecía el de atletismo El de atletismo es... Pues no sé cuál es Esto suena para chancar Hola Sí, llevar el balón en el pie Es muy vulgar, dice Sí, como tú Vale, Steve Desde aquí Desde aquí la vamos a reventar, eh Sí, sí, sí Disparo rodante Disparo rodante Y dentro Ok, perfecto, Steve Vale, ¿tú eres el de atletismo? Vale, no me jodas Este es el de atletismo Me estás jodiendo Vamos a ver Había que llevar a Nazan Entre los cuatro primeros En principio Llevando a Nazan Entre los cuatro primeros Te aparecía el tío Este aquí Vale ¿Por qué antes no he salido? No lo sé Hola ¿Cuánto tiempo, Mark? ¿Cómo estás? Siento decirlo así de sopetón Pero ¿me aceptas en el club de fútbol? Quiero volver a correr con Nazan Hazme el favor Gracias No soy tan rápido como Nazan Pero también corro mucho Te he unido Vale, 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 vale Ya está Puedes añadir a la lista Es defensa También es de... Especialidad del viento Y ahí se va a quedar Nuestro amigo Vale ¿Dónde más vamos a ir? Porque hay más personajes Voy a pasar esto rápido Vamos a ir rápidamente No me ha salido nadie Ahora de esto Y recordad que Vinimos aquí al gimnasio A por uno Vale En principio es que Hay veces que sale Y hay veces que no Vale, simplemente pues Hay que ir probando Hasta que aparezca Es simplemente eso No hay... No hay ningún requisito así especial Simplemente pues Ir probando Y en algún punto Pues aparecerá De hecho ahora no ha aparecido Porque están las gradas Están las gradas y... Y... No lo veo En el mapa no estoy viendo Ya a nadie en las gradas Voy a ir pero... Pero no aparece Aquí no hay nadie Aquí no hay nadie Lo que hay es... Pachanga Vale Ahí vamos Vale, esto... Esto lo vamos pasando fácil Las pachangas Y las paso rápido Para no perder mucho el tiempo Eh... Vamos a salir y entrar No Ahí está ¿Veis? Ahora sí está Ahora sí está Vale, tío Yo no sabía que era así Yo no sabía que había... Que tenían probabilidad de aparición Yo pensaba que salía siempre ¡Jam! Muy bien Me has encontrado Como recompensa Te concederé un deseo Venga, soy todo oídos Así que quieres que me apunte a tu equipo Bueno, vale Te haré el favor Jam se te ha unido Es el personaje especial Que aparece aquí en el gimnasio Y que, hombre Por el nombre Pues... Jam Eh... Y... Con una cancha de baloncesto aquí Pues evidentemente Este tío Le da al baloncesto No sé si recordáis También había uno en las piscinas La piscina estaba por aquí arriba Si yo no estoy confundido La piscina estaba aquí arriba Había uno en los vestuarios de la piscina Vale Pues es otro también Que... Claro A mí en su momento no salió Pero es que tiene Tiene una probabilidad de aparición Que no aparece siempre Aquí probando Y aquí probando Y aquí lo tenemos Gaunt Bueno, ¿qué quieres? ¿Qué estoy haciendo? No, no te vayas a pensar Que estoy mirando los vestuarios De las chicas De verdad No se lo digas a nadie A cambio te doy el favor que me pidas Pero solo uno ¿Me juega en tu equipo? ¿Vale? ¿En serio? Por mí vale Mismo de esto, eh Gaunt se te ha unido Vale, pues acabamos de conseguir Otros personajes, digamos, especiales Eh... Nada, ahí los tenemos Nothing Gaunt Perfecto Ya está El mirón del vestuario de las chicas Vale ¿Algo más? Eh... Pues hombre Hemos conseguido la llave del pabellón El pabellón No sé dónde está No, en serio No tengo ni idea De dónde está el pabellón No tengo ni idea De dónde está el pabellón Regate múltiple Oh, Nazan ha aprendido Regate múltiple Vale, me gusta eso Vale, espérate Igual el pabellón es el... La puerta esta que había Aquí en el gimnasio No Voy a comprobar Porque aquí había otra puerta también Que te pedía llave Pues no te pedía llave Me la acabo de inventar Pues... No sé La verdad que la llave esta del pabellón Que hemos conseguido No sé... No sé para dónde es No tengo ni idea De para dónde es Vale, disparo rodante Venga, sí, sí, sí Ganamos Fácil y sencillo Las pachangas No, por favor Qué pesados los de baloncesto Con las pachangas, tío Pesaditos sois, eh, amigos Sois un poquito pesados Un poquito bastante pesados Vale, me he quedado Sin puntos de tiro Me he quedado Sin puntos de tiro Con Steve Por abajo no hay ninguna puerta Pues mira Tengo la llave del pabellón Y no sé qué es el pabellón Porque esto no es un pabellón Esto de hecho No tiene ni siquiera entrada No Área del gimnasio No Es que no tengo ni idea No tengo ni idea Estoy pensando Estoy pensando dónde puede ser Ah, que me he quedado sin puntos También con Kevin No me he dado cuenta ¿Marcaremos? Sí De verdad, tío Un repelente, de verdad No hay un repelente, tío Para evitar estos Estas pachangas Estas pachangas Nos vendría bien, eh Yo lo agradecería Me ha pillado otra pachanga En serio Me ha pillado otra pachanga En serio Me queréis Dejale en paz con las pachangas Por favor Vamos, Kevin Sí, venga A esa joder Me va a quitar el balón a Kevin Hostias Buah, qué velocidad de Nazan Para volver atrás Mátalo No, me han dejado Mátalo, Kevin ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Dónde va esta gente? Tú, 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 tú ¿Dónde van los flipados estos? No tiene técnica de tiro ni de coña Ya sabía yo que no ¡Balo celestial! Parará Salimos rápido arriba Y... Hombre Espero yo que no tenga ninguna Ninguna técnica el portero Espero que no Eh... Y espero que este gol de Steve Sea gol Porque si no es gol Vale, sí, sí, sí Uf Oye, se había complicado Con la tontería esto Vale, vamos a poner Vamos a poner Vamos a poner Vamos a poner Axel no Bobby Bobby es que no tiene tiros Max sí Eh... Top también tiene tiros Y ya está En el otro podemos dejar en alza Vale Eh... Pabellón Pabellón Actividades culturales Esto es la piscina Y esto es lo de actividades culturales Aquí no hay nada Esto no es el club de periodismo Aquí en el club de periodismo No sé si había uno nuevo A lo mejor he venido ya por él, eh Sí, a lo mejor Puede ser que yo haya venido por él Eh... Vamos de aquí Vámonos de aquí Pabellón Pistas de tenis Es que aquí no hay nada, tío No, no, no Ya tengo interés en saber Qué es eso del pabellón Aquí hay un edificio Y leche Y leche, vale Y hay un edificio aquí Ah, pues va a ser esto, ¿no? Club de sumo Pues va a ser esto Sí, sí, sí El club de kendo Y el de sumo Y el no sé qué Dame aquí Esto que es Formación de pachanga kamikaze A ver Me he reclutado del club de sumo Seré el mejor luchador Orondo del mundo Viva el sumo Viva el sumo Aquí, aquí debe haber alguien a quien fichar O está en este piso de arriba O hay... Buah Este que tiene algo aquí así raro en la cabeza, ¿no? Uf Clarísima Ya estamos otra vez ¿Qué es lo que quiere es el club de judo? ¿Me quieres en tu equipo? Hmm, así que fútbol Creo que mi cuerpo pega más con el judo Pero si tú me dices que valdría para el fútbol Pues entonces jugaré contigo Vamos a rezar, chicos He fichado Dao No sé Hemos fichado personajes especiales ¿Oye, chicos? Ya está, ya está Fútbol Los hemos fichado todos para el fútbol Aunque cada uno venga de un deporte diferente Mi sueño ganar una medalla de oro En un campeonato importante Ya veréis cómo lo consigo Hola, Marma ¿Me ayudas a ejercitar las articulaciones? Perdón Tranquilo No te doloré Eh, señores japoneses Eh Lo flexible vence a lo rígido Lo rígido corta lo flexible Este es en principio de judo No le preguntas, Mark No le preguntas, Mark La hermanuda de Kendo es súper guapa ¿Y tú lo dices? ¿El Kendo es perfecto para cultivar el cuerpo y el mandato? ¿Te hace probar? Oh, por ahí puedo atacar Mar, vámonos Mar, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos aquí Llevamos a media hora ¿Podríamos dejar el piso de aquí? ¿Tú quién eres? Buster Vais a petarlo, Mark Fundido a la roya en la calle Vaya, por mucho que lo intento No consigo hablar con educación No puedo fichar a este Buster A ver, no puedo fichar a este Este es el Macarra esa Que tenía el casco del Brain No puedo ficharlo a este A ver, ¿qué es lo que ha encontrado a esta mujer? Ah No, no, déjame, déjame Cambiar, cambiar condición No, hombre Buster ¿Lo podré fichar, tío? ¿Por el equipo? No tengo ni idea Pero mira, por buscarlo No perdemos nada Búscalo Dale, Feria Sí, 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 sí Venga, sí, 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 sí Chao, chao, chao Y tú, Nelly, ¿tienes algún fichaje así? No, no tiene fichajes Vale, búscame gente del Brain Ya fichamos a Thomas Fell Que es el capitán Pero a ver si me encuentro alguno así mejor O diferente Vamos a curarnos Y yo creo que con esto vamos a Sí, vamos a dejar el episodio de hoy, chicos Espero que os haya gustado Si es así, pues, despegue un like Y nos vemos en la próxima Adiós Game over Game over